Continuando con la resolución del presente examen de la misión, veamos la siguiente preguntita. En el manual dice, calcular la cantidad total de triángulos que se puede observar en la figura. Bueno, acá tenemos la figura de nosotros, en la cual vamos a ver la cantidad total de triángulos. Pero bueno, si te das cuenta, todas las figuras son repetitivas, o sea, son similares. Entonces, vamos a sacar una de ellas y vamos a determinar cuántos triángulos hay en esta figura, para la cual le voy a poner letras. Le voy a poner A, B, C y D. Entonces, yo digo que triángulos formados por una sola letra son A, B, C y D. O sea, habrían cuatro triángulos en una sola letra. Formados por dos letras tenemos AD, tenemos CD, tenemos BC y tenemos AB. Formados por dos letras, o sea, cuatro triángulos. En otras palabras, quiere decir que tenemos ocho triángulos formados en esta data, ¿no? Porque por tres letras y por cuatro letras no habrían triángulos. Entonces, quiere decir que cada una de las figuras que tú estás observando van a tener ocho triángulos. O sea, el de acá, esta figura, tiene ocho triángulos. La que sigue también tendría ocho triángulos, ¿no? La que sigue también ocho triángulos y así sucesivamente. Hasta la última figura tendría ocho triángulos. O sea, es una secuencia que sigue. Entonces, vamos a decir, profesor, la cantidad total de triángulos sería ocho más, profesor, ocho, pero hay que tener mucho cuidado. Bueno, mira, si bien es cierto, ocho. Pero al formar dos triángulos consecutivos, los triángulos contiguos, van a haber otros triángulos más que se van a dar, como el caso de estos triángulos de cuatro letras. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Aquí habría un triángulo. Bueno, se añade un triángulo. Y aquí habría otro triángulo más. O sea, el que mira para arriba, ¿te das cuenta? De cuatro letras. O sea, habrían en total dos más por la parte contiguo. En otras palabras, no habría ocho triángulos consecutivos, o sea, sino diez. El siguiente también lo mismo, diez, y el siguiente diez, y así sucesivamente. O sea, realmente no son ocho los que le siguen, sino le siguen diez. Acá también le sigue diez, le sigue diez, y es el último que le va a seguir diez. O sea, el último que sigue en la secuencia. Y es antes. Bueno, entonces, como te estaba diciendo, ¿no? Es importante determinar eso por el movimiento. Tú vas a poder saber cuántos triángulos son los que tú vas a contar. Claro que sí. Entonces, de acuerdo a la secuencia que tú ya estás viendo, profesor, serían diez, más diez, más diez, y así sucesivamente hasta el último diez. Ya, pero este problema ya lo voy. Solamente quiero saber cuántas veces se están sumando diez. Tendrían que saber desde este punto hasta acá cuántas figuras similares hay. Fácil, pues, profesor, cito. Si estamos hablando, si estamos hablando que comienza del dos y termina hasta el treinta y dos, son treinta figuras. Bueno, claro, esta es la primera figura, la segunda, son treinta figuras. O sea, serían treinta veces diez. Treinta por diez. O sea, más ocho. O sea, treinta por diez, trescientos más ocho, trescientos ocho. Esa es la respuesta de mi problemita. Fácil y sencillo como todas.